Éxito del remo sevillano en los europeos disputados en Suiza. En dos intimonel han conquistado el bronce Javier García y Jaime Canalejo. Fueron terceros en la final por detrás de los croatas y de los rumanos. Ambos remeros pertenecen al náutico, aunque en la tradicional regata Sevilla-Betis son rivales. Javier García, natural de Tomares, es el capitán de la embarcación bética y Canalejo forma parte de la tripulación sevillista. Esto ya es un gran éxito, un bronce europeo, aunque el gran sueño son los Juegos Olímpicos del año que viene. Que esto no acaba y nuestro objetivo ya sabemos cuál es, que es llegar a un Juego Olímpico e intentar luchar por una medalla. Y nada, hemos dado primer pasito. Lo más positivo de esto es saber que estamos haciendo el trabajo bien, que vamos en buen camino y que todavía queda la regata más importante del año, que es el Mundial Clasificatorio. Y bueno, esto nos da confianza para seguir en la misma línea.